Juntar un país contigo Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar Al norte con los secretos que nunca te digo Para gobernar los de cerca si los quieres conquistar Si tú también lo sientes y a ti también te apetece No lo pienses, vámonos, ya somos dos ¿Por qué no me das la mano y nos cogemos de este barco? Celebrando con un beso que hoy es hoy Porque nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca si cerca estamos los dos Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera Un arsenal inmenso de caricias bajo el mar Para que al caer la noche yo encienda dos velas Para embatirte por sorpresa en la intimidad Con dos habitantes eres el más pequeño del mundo Y sin embargo el más grande de todos los que yo vi De veras te digo que el himno que escribo es sincero Habla de que hay tantos países como gente en cada país Si tú también lo sientes y a ti también te apetece No lo pienses, vámonos, ya somos dos ¿Por qué no me das la mano y nos cogemos de este barco? Celebrando con un beso que hoy es hoy Porque nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca si cerca estamos los dos Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca si cerca estamos los dos Que todo estará cerca, vámonos tú y yo Gracias